Muchas gracias, señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Secretario General de la OEA, Secretario Adjunto, Embajadores, Embajador de México, darnos despacio. Es muy difícil hablar una historia que comenzamos desde 1989, cuando la Asamblea General dio a la Comisión Interamericana de trabajar en la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas hasta el 19 de mayo de 1916, o sea, hace poco, en un minuto, pero voy a hacer todo lo posible, porque nosotros los pueblos indígenas estamos acostumbrados a eso, de limitación de tiempo, entonces voy a hacer todo lo posible en una Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la autodeterminación o libre determinación, derecho a nuestros territorios, tierras, medioambientes, recursos naturales y desarrollo sostenible y la sobrevivencia de las culturas indígenas en nuestras Américas. Nosotros pensamos que una declaración es un paso muy importante, pero sin la implementación no va a ser posible respetar los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, hago un llamado a los estados, a los estados, a la iniciativa privada, a la sociedad civil, acompañarnos para trabajar en la implementación, como hemos comenzado en las Naciones Unidas, para implementar la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, porque sin implementar nuestros pueblos indígenas va a seguir sufriendo de todo lo que está sucediendo para quitar sus recursos naturales de parte de las compañías privadas. Por eso hago un llamado a las compañías privadas también, respetar nuestros derechos humanos básicos. Muchas gracias. Gracias.